Una vuelta atrás tuyo Esa es ¿Qué haces? ¿Qué haces? Corre, corre, corre por ahí Corre, atrás tuyo, atrás tuyo Atrás tuyo, bro Tienes la zona pa' ti, tienes la zona pa' ti Súbete, súbete ahí atrás tuyo Súbete, súbete No sé Buenísima, queda uno atrás tuyo Brody Vamos, bro Vamos GG